Tienes un minuto para compartir esta milagrosa oración en siete grupos diferentes y obtén salud, paz y amor en tu vida. Así que no ignores esta milagrosa oración, compártela. Poderosa oración al Divino Niño Jesús para una petición especial y llenarnos de paz, amor y esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, el día de hoy quiero compartirles una oración milagrosa para pedir la intercesión del Divino Niño Jesús, quien es una figura llena de amor y compasión, que nos invita a acercarnos a Él con fe y esperanza, sabiendo que siempre está dispuesto a responder nuestras peticiones. Que esta oración nos recuerde la importancia de confiar en el Divino Niño Jesús y de mantener viva la esperanza en nuestras vidas. Recordemos las palabras del Salmo 62, 5 Descansa, sólo en Dios, alma mía, porque de Él viene mi esperanza. Encomendemos nuestras peticiones a su poderosa intercesión y abramos nuestro corazón a la gracia y el amor que Él desea derramar sobre nosotros. Oh Divino Niño Jesús, acudo a ti en este momento, con una petición especial, que pesa sobre mi corazón. Tú que eres el Rey del cielo y la tierra, te pido humildemente que escuches mi súplica y me concedas tu poderoso auxilio. Oh Divino Niño Jesús, dueño de mi corazón y mi vida, mi tierno y adorado Niño, llego hasta ti lleno de esperanza, llego a ti suplicando tu misericordia. Quiero pedirte los abundantes bienes que derramas sobre tus fieles devotos, los que tus bracitos abiertos reparten con amor y generosidad. Oh Niño Amado, bendito Salvador, quédate siempre conmigo, para separarme del mal y hacerme semejante a ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Niño amable de mi vida, consuelo del cristiano, la gracia que necesito tanto y que me causa desesperación y agobio, que hace que sienta intranquilidad en mi vida. Pongo en tus benditas manos la solicitud que está en lo más profundo de mi corazón. Tú sabes mis pesares, pues todo te lo confío. Concede la paz a los angustiados y dale alivio al corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Acuérdate, oh Niño Santo, que jamás se oyó decir, que alguno haya implorado ante ti, sin tu auxilio recibir. Por ello, con sencillez y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, sabiendo los milagros que obras y lo rápido que concede remedio, con ilusión, de favor yo te pido. Divino Niño Jesús, bendícenos. Divino Niño Jesús, escúchanos. Divino Niño Jesús, consuélanos. Divino Niño Jesús, ayúdanos. Divino Niño Jesús, protégenos. Divino Niño Jesús, defiéndenos. Divino Niño Jesús, en ti confiamos. En medio de mis dificultades y tribulaciones, encuentro consuelo en la certeza de que tú eres el Dios de los milagros. Confío en tu infinita misericordia y en tu amor incondicional. Reconozco que, aunque a veces me siento débil y desesperado, tú eres mi fortaleza y mi refugio seguro. Derrama tu gracia sobre mí, oh Divino Niño Jesús, y permite que la luz divina ilumine mi camino. Sé que en tus manos poderosas puedo encontrar la solución a mis problemas y la paz que anhelo en mi corazón. Tengo mil dificultades. Ayúdame de los enemigos del alma. Sálvame en mis desaciertos. Ilumíname ante mis dudas y penas. Confórtame en mis soledades. Acompáñame en mis enfermedades. Fortaléceme cuando me desprecien. Anímame en las tentaciones. Defiéndeme en las horas difíciles. Consuélame con tu corazón paternal. Ámame con tu inmenso poder. Protégeme y en tus brazos al expirar. Recibeme. Si cien veces caigo, cien veces levántame. Si yo te olvido, tú no te olvides de mí. Si me dejas Divino Niño, ¿qué será de mí? En los peligros del mundo, asísteme. En tu infinita bondad, te pido que me ayudes a confiar plenamente en tu voluntad. Sabiendo que siempre obran los mejores milagros para mí, aunque no siempre sea lo que espero, te entrego mi vida y mis preocupaciones. Enséñame a aceptar tu voluntad con humildad y a vivir en la esperanza de que tú estás obrando a mi favor. Que tu Espíritu Santo me guíe y fortalezca en los momentos de duda y desánimo. Permíteme ver tus señales de amor y misericordia en mi vida diaria y concédeme la gracia de reconocer tus bendiciones aún en medio de las dificultades. Encomiendo mi petición especial a la intercesión de la Virgen María, quien con su amor de madre siempre está dispuesta a presentar nuestras peticiones a tu divino corazón. Que su amor y su ejemplo de confianza en ti me inspiren a perseverar en la esperanza, sabiendo que tú nunca nos abandonarás. Divino niño Jesús, te pido que me concedas la gracia de la paciencia y la perseverancia. Mientras espero la respuesta a mi petición, ayúdame a recordar que tus tiempos son perfectos y que tu sabiduría trasciende nuestras limitaciones humanas. Dame la fortaleza para aceptar tu voluntad, incluso si difiere de mis deseos y expectativas. En este momento de oración me entrego completamente a ti, confiando en tu amor y en tu poder sanador. Te abro mi corazón y te invito a obrar en mí, según tu divina voluntad. Renuevo mi compromiso de seguirte y de confiar en ti, sin importar las circunstancias que me rodeen. Divino niño Jesús, te agradezco por escuchar mi petición y por estar siempre presente en mi vida. Sé que mi fe en ti no será en vano, porque tú eres el Dios de los milagros. Vengo a ti, oh divino niño Jesús, a implorarte que me ayudes en esta situación difícil que hoy atravieso en mi vida. Vengo a ti a hacerte una petición especial, porque en ti confío y en ti tengo toda mi fe puesta. Te pido que me mires con ojos de piedad, que mires mi andar y mi corazón y veas cuán arrepentido me encuentro de cada uno de mis errores y pecados, y por eso me concedas el perdón y la ayuda que hoy te pido. Amado divino niño Jesús, encomiendo mi petición a tu divina providencia, sabiendo que tú puedes hacer posible lo que para nosotros parece imposible. Te pido que me llenes de esperanza y fortaleza, y que me guíes por el camino que lleva a la plenitud de vida que tú deseas para mí. Divino niño Jesús, te pido que bendigas a nuestras familias y a nuestros seres queridos, que tu amor y tu gracia los acompañe en cada paso de sus vidas. Ayúdalos a encontrar la paz en medio de las dificultades y a confiar en tu plan perfecto para ellos. Que tu luz brilla en sus vidas y los guíe por el camino de la fe y la esperanza. Divino niño Jesús, te pedimos que fortalezcas nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Ayúdanos a confiar en tu bondad y en tu poder para obrar milagros en nuestras vidas. Renueva nuestra fe cuando dudemos y danos la gracia de perseverar en la confianza, sabiendo que tú siempre estás con nosotros. Te amo y te alabo, divino niño Jesús. Te ofrezco aquí mi amor y prometo que nunca más volveré a ofenderte, que seguiré el camino que tú has trazado para mí. Gracias te doy desde ahora porque sé que me escuchas y que mis súplicas son respondidas y mi favor será concedido porque tú nunca desamparas a quien ciegamente confiamos en ti. Que la esperanza y la confianza en el divino niño Jesús nos guíe en cada paso del camino, recordando que en él encontramos consuelo, fortaleza y la certeza de que nuestras peticiones son escuchadas y respondidas. Amén. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Encomendemos al Divino Niño Jesús, en esta poderosa oración, confiando, en que Él conoce, nuestras necesidades más profundas, y nos proveerá, de acuerdo, a su voluntad perfecta, que nuestras peticiones especiales, sean acogidas con amor, y que nuestra fe, sea fortalecida, en cada paso del camino, que esta oración milagrosa, nos llene de esperanza, y nos recuerde, que con fe, y con confianza en Dios, todo es posible. Sigamos creyendo en el poder de los milagros, y confiando en el amor, y la compasión del Divino Niño Jesús, sabiendo que Él, siempre está a nuestro lado, obrando en nuestras vidas, de manera, que a veces no podemos comprender, que el Espíritu Santo, les llene de paz, y alegría, que les guíe siempre, en su camino de fe, amén. Si has escuchado hasta el final, toma 60 segundos, deja tu amén, y comparte esta milagrosa oración, en cinco grupos diferentes, y en poco tiempo, habrás hecho que numerosas personas, oren a Dios, los unos por los otros, entonces siéntate, y mira el poder de Dios, obrando en tu vida, te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante, que Dios te bendiga, hoy y siempre, así sea.